Música Eso, 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 eso Porque no movió ese botecito Es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio Es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Mueve lo que, mueve lo que, mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que, mueve lo que, mueve lo Mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos, nena Bonitos los amigos, señores Ven, ven, ven Eso bonito, qué bonito, señores Seguimos adelante con todos ustedes Chicos, agarren sus lugares Seguimos adelante con todos ustedes Claro que sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!